Hola, mi nombre es Claudio Tolcachir y creo que tienen que venir a ver Cabaret porque es una historia tremendamente potente, divertida y conmovedora a la vez porque todo el elenco desde el primero hasta el último son impresionantes, son unas bestias que dejan todo en el escenario y porque es una megaproducción, todo el teatro se transformó en un cabaret desde que ustedes pisan este espacio se van a sentir transportados en el tiempo y en el clima de un cabaret berlines por todos los güines, por la música, por las coreografías, por la escenografía, por las luces y por los actores maravillosos que tenemos, vengan a ver Cabaret